Amigos de YouTube, pues bienvenidos por ahí, una aventura más de pesca con Chuy Aquí estoy de nuevo en la cascada, miren ya casi no lleva agua, ya casi terminó de saguar Ya se está secando, voy a pescar aquí, en este lugar, en este hoyo que está aquí, a ver que sale Voy a estar pescando un rato aquí, a ver que saco En este lugar voy a estar usando, como siempre, unas lombricitas, unos anzuelitos Una línea de tres anzuelitos con su lombricita y un plomito, línea de fondo Y pues voy a estar usando esta cañita Es de acción mediana, más o menos el carrete tiene que aguantar porque hay que subir los pescados desde abajo Entonces, pues un carrete y una caña delgadita no puede, una de acción ligera no pueden levantarlos desde abajo Porque hay que subirlos desde abajo Voy a estar echándola, a ver que sale, aquí en este agujero, miren, vamos a echarla A ver que sale Aquí nomás la deja caer uno Y listo Vamos a ver A ver que Cómo nos va el día de hora Pues miren, ya le está queriendo morder Y apenas cayó Se lo llevó Miren ya Se soltó Ya había picado uno Pero se soltó Otra vez Otra vez volvió a picar Miren Aquí está Hay mucho pescado aquí Nada más como les digo hay que subirlo de abajo hasta arriba Entonces hay que usar una caña bastante resistente Miren Y ahí están las Las tilapias Aquí en el río Vamos a echarle un ratito a ver que ahorita se alcanzamos a sacar Vamos a dejar caer otra vez la cañita La línea Aquí Les digo pican muy rápido Hay muchos peces Y no hay muchos huecos donde sacarlos porque está lleno de De lirio seco Entonces les tapa La luz Y aquí la deja uno caer El perroquí cuando cae Le muerde Le mordió pero no No se atrapó Nomás lo enredó Vamos a ver Ahí anda Ahí anda mordiéndole pero no No se agarra Ups Vaya que jalón le dio Ahí está Ahí están los mojaros tilapias Cuando digo pican muy rápido Vamos a dejar caer otra vez la línea A ver que sale Ya volvió a picar Miren Está de muy buen tamaño Muy buena tilapia Esta que viene aquí está muy buena Miren Tilapia es de muy buen tamaño Miren Y salen muy rápido Pues vamos a dejar caer otra vez la línea amigos A ver cuantos pescados sacamos ahora Cuantos mojaros tilapias Miren Va para abajo Ya cayó Como les digo apenas cae Y luego luego le están empezando a morder Y andan Y andan Ahí está No se soltó Se soltó Se soltó Ya la tenía Mejor otra vez que baje A ver si le vuelve a morder A ver si le vuelve a morder Ahí anda Ya está picando de nuevo amigos Se volvió a soltar Oh no Ahí viene Ahí viene Miren Que tilapia Están muy buenas Estas mojaras tilapias Miren Muy buenas Aquí en el río Con el suelito Lombriz Lombriz de tierra Bien pues nuevamente voy a soltar la línea Y esperamos No tenemos que esperar nada Miren Ya picó otra vez En cuanto cayó Apenas cae Y ya vienen las mojaras tilapias Están muy buenas Para el disco es tan especial Estas mojarritas Vamos a soltar otra vez La línea Ahí está Luego está picando otra vez Miren Una muy buena Muy buen tamaño Aquí está limpiando el hoyo Aquí ya se está cerrando Ahí viene Ahí viene Miren Miren que tilapia Están muy buena Están muy buenos Están muy buenos Están muy buenos Están muy buenos Aquí en el río Vamos a ir con el suelo Y lombriz Y lombriz Y lombriz Y lombriz Y lombriz Miren Qué chulada Vamos a ir con el suelo Vamos a ir con otro lancecito Soltar la línea Nuevamente Ahí está Vamos a ver ¿Vengan ahí? Ahí está Ahí está Ya está lista Miren Miren la otra Miren la otra Pero tilapia buena Muy muy buena Vamos a soltar otra vez La línea Ahí está Vamos a ver Qué sucede Ya traigo otra Amigos Ahí se soltó Vamos a soltar otra vez Pican relativamente rápido Ya está mordiendo Ya está mordiendo La otra vez Aquí ya traigo otra Vamos a dejarla Que limpie el agujero Porque se cierra Vamos a dejar que lo limpie Porque luego no baja el anzuelo La misma tilapia Lo limpia Miren Porque se me cierra el agujero Ya no baja el anzuelo Ahí está Es que esta está chiquita Esta sí está medianita Esta la voy a regresar Pero aquí no hay otra Pero aquí no hay otra forma De regresarla Más de que dejarla caer Al mismo agujero Porque no hay forma De regresarla De otro modo Así que ahí va Pues miren De aquí a donde está El agua Desde donde estoy yo Hasta donde está el agua Tiene aproximadamente 10 metros Y del agua Para abajo Tiene aproximadamente 15 metros Para abajo Tiene mucha agua Está muy profundo Por eso hay mucha tilapia Pero no se ven Por la hierba Pero ahí está Lleno de De peces Y está bastante profundo Aquí donde lo estoy sacando Pico pero se solto Vamos a ver Vamos a soltar otra vez La línea A ver si vuelve a picar Ahí anda Y anda mordiéndole Pero no se agarró Ahora sí Ahora sí lo atropeé Ahí está Otra mojarrita Aquí en el río Vamos a soltar otra vez La línea Otra vez Nuevamente A ver que sale Y andan por ahí Mordiéndole otra vez Vamos a ver A ver si le muerde bien Ahí anda Ahí anda Pero no Está picando otra vez Vamos a ver Oh sí La tilapia Muy buena Muy muy buena Miren el tamaño Esta mojarra tilapia Amigos Miren Está muy fuerte Miren Está bonita La tilapia Aquí en el río Pese con anzuelos Mil lombricitas Aquí en el hollito A ver Vamos con otro lancecito Vamos a soltar otra vez La línea Aquí en el hoyito A ver A ver Que pasa Ahí le andan ya Mordiendo Ahí está Se lo tapé Está muy buena También esta Está muy buena Están saliendo buenas Hoy Buenas mojarra tilapia Vamos a soltar otra vez La línea amigos A ver Que pica Ya queriendo Morder Ahora sí Ya le mordió Está muy buena Pero no se agarró De la Miren Cómo se agarró Se agarró De la cola En vez de agarrarse De la Del hocico Pasó por ahí Cerca Y Solita se atrapó Miren No la atrapé yo Esta se atrapó sola Miren Se agarró de la cola Y está de muy buen tamaño Muy bien amigos Pues miren Esta es la pesca La pesca De De ahorita Con la cañita Puras tilapias Más o menos buenas Miren De muy buen tamaño Todas estas Ahorita las acabo de pescar Esto es lo que sacamos Todavía quedan otras cuantas por ahí Pero esto Muy rápido Aproximadamente en media hora Saqué todas estas No llegué ni a media hora Cuando ya saqué Todas aquellas Y todas estas Tengo ahí en el costal Como otras Próximamente Como otras 10 Y estas Rapidísimo que salieron Con el suelito Y lombriz de tierra Ahí está Pues nada amigos Quiero mandar unos saludos Por ahí Tengo varios saludos Miren tengo saludos por ahí Felicidades de parte de su papi El coyote solitario Saludos coyote Claro que si Muchas felicidades Para tu hija Por ahí Saludos para Diego Hernández De cañadas De Nachititla Saludos para Alberto Chávez De Gante De parte de Nabor Monfil Saludos para Ernesto González De Reynosa Tamaulipas Pero radica En Charleston Carolina Un saludo para Damián Albeiro Y Dovan Que les gusta pescar De Tlaquepaque Guadalajara Claro que si Saludos Saludos por ahí De Jorge Segura Saludos para Elodia Figueroa Ruiz Y saludos por ahí Para Emanuel Edmundo De Brasil Saludos para Jacqueline Que cumplió años El 4 de noviembre Pues saludos Y felicidades Ya por ahí Ya pasó El 4 de noviembre Pero de todas maneras Muchas felicidades Jacqueline Y este Vamos con más saludos Por ahí para Juan José De San Mateo Valparaíso Zacatecas Saludos para Alejandro Herroy Saludos para Alex Zelaya Que cumple años El 29 de noviembre Felicidades amigo Por ahí para Alex Zelaya Muchas felicidades Cumple años El 29 de noviembre Próximamente Por ahí para Roberto Gamer O Gamer De México Saludos a los cocineros Saludos del Tequilas Saludos para Pesca con Cruz De parte de Omar Carrión Por ahí un saludo También yo le mando saludos Por ahí mi amigo Pesca con Cruz Pues muy buenos videos Pues muy buenos videos amigo Vamos con más saludos Por ahí para Carolina Y Getzamí De Teciutlán Puebla Getzamani De Teciutlán Puebla De parte de Jaime Pérez Y los amigos Del medio de comunicación El diario De Teciutlán Pues ahí están los saludos Claro que sí Y vamos con más Tengo muchos saludos Se me juntan los saludos amigos Pero Trato de mandárselos todos Vamos con estos otros Dice saludos para Vicente De Tus Panjaliscos Saludos para Kevin Gutiérrez De Guatemala Saludos para Janey Aguilar De Las Vegas Para Jorge Chuca Para Jesús Galván Para Roberto Gamer Saludos para Dubán Macías De Colombia Un saludo para Los suscriptores Del canal Mexicali Rodríguez Por si lo quieren visitar Pues ahí está Claro que sí Este Por ahí para Dubán Masi De Colombia Para El Gato De La Esmeralda Guanajuato Saludos para Diego Que cumpleaños El 26 de Noviembre Muchas felicidades Por ahí para Diego Cumpleaños también El 26 de Noviembre Muchas felicidades Diego De Palmillas Claro que sí Vamos con más saludos Por ahí para Jorge Ignacio Díaz Para Cris Rey de Cancún Para Cris Para Henry Olve Y tengo más Saludos por ahí Para Cocinando con los Babys Claro que sí Saludos para el canal De Cocinando con los Babys Saludos para César Juárez De Tuxtla Gutiérrez Chiapas Saludos para Kaled Espinosa González Saludos para Isabela Y Odalis De Miami Y para Iván El Cubano Saludos para Lua Y Tillo De Monterrey Saludos para Pedro Amaral Y su esposa Yolanda Y sus hijos Asli Y Pedro Francisco Saludos para Luis Mota De República Dominicana Pues un saludo Para todos ustedes amigos Tengo algunas Dedicatorias De Tarrayazos Pero pues hoy No traje la Tarraya Nada más Ando pescando Con la cañita Les voy a mandar Saludos Claro que sí Miren Saludos para Estos de las que Son para Dedicar Este Tarrayazo Les voy a mandar Un saludo Por mientras Ya después Les dedico su Tarrayazo Para Arfel Lani Su esposa Que cumple 35 años De casados Muchas felicidades Y saludos cordiales Para Eric Zabaleta Del Perú Para Amos Ríos De Ciudad Juárez Para Aventuras Dums Para Pedro Amaral De San Luis De Losada Nayarit Para Juan Jiménez De Puebla Para Antonio Hernández De Acapulco Para Sebastián Y Mateo Hijos de Julio Cabarena Para Yesenia Y Amy Estefanía De Juan José Álvarez Para Alex Grajales Hasta el río Grijalva Chiapa de Orozco Chiapas Para Eric Salvador Pañuelos Para Ávila De Tlaltenango Zacatecas Saludos Y por ahí Para Ricardo Alvarado Alias El Bellman Saludos Para Tito Cineros De San Mateos California Para Willy Mendoza De Silver Street Maryland Pues ahí están Esos saludos Claro que sí Para aquí también tengo Algunas dedicatorias De mojarras Son varias Pero me piden mojarras De 3 kilos Tengo Tengo estas ahorita Nada más Amigos Estas mojarritas Que saqué Con la Con el anzuelo Se las voy a dedicar De todas maneras Y cuando saqué La de 3 kilos Pues se las voy a dedicar Nuevamente Ahorita no tengo De 3 kilos Pero ahí está Se las voy a dedicar Estas van dedicadas Para Rogelio Flores Sanji Cabral Para Lupe Rojas Para Amor Ríos Para los Aidecianos Para el Asitiano Para la Negra Huasteca Y los Pincuicines De la Ciudad de México Y un saludo muy especial Para Suripanto Hasta Guadalajara Claro que sí De parte del Chaparro Para la Guasimoda Jiménez Para Juan Almendariz Que cumple años El 9 de Noviembre Muchas felicidades Claro que sí amigo Saludos para Chapin 100% De California Y te dedico a esta pesca amigo Quiere que le dedique a una pesca Claro que sí Te dedico a esta pesca Por ahí Para Chapin 100% Es con el suelo Con cañita Y el suelo Lombricita Pero es muy buena pesca También te la dedico Y vamos por ahí Con más Por ahí Para Saludos Para Ciro Medina De Nashville Y para También quiero una de 3 kilos Pues para la próxima Y por ahí También me voy a mandar Saludos para Piro Y el plomero De William Matic Estos saludos Son para los que quieren mojar De 3 kilos No las tengo Pero de todas maneras Ahí están dedicadas Las mojarritas Saludos Por ahí Para Julio Camarena Y sus hijos Sebastián y Mateo Para Géspol Maldonado Para Jaquelín Que cumplió años El 4 de Noviembre Muchas felicidades Para la Cucaracha De Querétaro Pues ahí están amigos Las dedicaciones Para todos Muchas felicidades Para los que cumplieron años Y un saludo muy especial Para todos los escultores nuevos Y un saludo Para los que me faltaron Para todos 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 los que siguen mi canal Todos los que me ven Mis aventuras Pues un fuerte abrazo Y nada amigos Eso es todo Nos vemos en la próxima Y esta es la pescadora Ahí está Me despido con estas mojarritas Mojarras tilapia Van al sartén estas Al disco